También estamos con Emanuel y con Bruno. Sergio, ¿cómo va Bruno? Manuel, ¿cómo están ustedes ahí? Muy bien, muy bien, un placer. Chequeando la tarde, chequeando el mediodía aquí desde Rosario y para todo el mundo, ¿no? A mí me toca estar en Buenos Aires en un día que está buenísimo acá. Casualmente yo estoy en un restaurante, pero ¿cómo está por ahí? ¿Está lindo el clima? Está genial el día de hoy. Acá está Barbro, está para estar bebiendo algo en este momento. Claro, tristes de que la nota no es en vivo en el bar, digamos, y probando alguna de las delicateses en que haces. Bueno, como ustedes la quieran llevar, será un placer hablar con ustedes y dibujar un poco la jornada coctelera en este caso. Juan, ¿por qué crees que Telefe toma la decisión, además de, porque tiene anunciantes, claro, de montar, de producir, de instalar un reality como el gran bartender en esta temporada? ¿Por qué está creciendo la coctelería en los medios? A mi entender, porque hay una moda global y Argentina no es la excepción. A fines de los 80 hubo un montón de chefs en Estados Unidos que empezaron a tener más participación pública en programas de televisión. Eso volcó que los sommeliers en su momento hayan tenido su gran momento, porque también se fue abriendo el campo en los grandes dinos y la moda de beber rico. Y la coctelería es parte de una industria que es la gastronomía, que es eje a nivel mundial en lo que es turismo y cultura urbana y ese tipo de cosas. Y tiene muchos años hablando del web, así que me parece que es un gran momento y Telefe sabe dónde también hacer foco y venía con un formato parecido, trabajando bien en otros diseños, hablando de Masterchef específicamente. Y invitó a un grupo de bartender a participar de un programa, que en realidad es que es un programa de televisión que está buenísimo, yo lo denomino así. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo decidiste anotarte? ¿Cómo decidiste participar? Y contanos también si tuviste que atravesar varias etapas para llegar a ser uno de los participantes. Sí, entiendo que el casting fue bastante exaltivo y buscaron formatos que servían para tele también, ¿no? Entiendo que hubo un montón de grandes bartenders que se propusieron para estar y no pasaron el casting. A mi entender, esto va a mostrar quién es un bartender completo y que ve para la tele, para ser masivo, algo que es muy de nicho para nosotros, que es la alta coctelería. A mí, yo fui a un casting, me invitaron a participar en el casting, a mí me divierte todo lo que tenga que ver con nuestro rubro, yo estoy entrado en años y la coctelería cuando yo empecé era muy mala, así que este presente es buenísimo. Como me divierte hacer cosas nuevas que tengan que ver con las bebidas y con la coctelería, así que me invitaron, fui, tuve la suerte de quedar y participar con un grupo de bartenders que son importantes. Los bartenders argentinos son muy, muy buenos hace mucho. ¿Tan divertido o no es preparar 12 mojitos en 10 minutos, no? Bueno... Como salió el sábado, porque... A ver, vamos a contar esto. En parte, el gran bartender está grabado, todavía no está todo grabado, es decir que, supongo yo, no sé si vos sabés, veremos en vivo o casi el programa en donde se elija al ganador. Sí, no voy a hablar mucho de lo que estamos hablando, si querés hablamos de lo que pasó, de lo que debía estar acá, que estuvo bastante bueno. Digo, el sábado vimos la edición en donde te tocó preparar en 10 minutos 12 mojitos, 12 más que tus compañeros porque te eligió otro de tus colegas allí. Sí, sí. Es raro porque en realidad no hay mala onda como para tirar prendas complicadas a los rivales. Lo que creo que hizo Beto, la estrategia, no volví a hablar con los chicos para ver exactamente cuál fue el plan en ese momento. Pero lo que hacemos realmente es trabajar para que los bartenders, que vemos que pueden llegar y hacer más exaltida la competencia, me parece que es lo que estamos haciendo o tenemos que juzgar. Beto me tiró a mí elaborar estos dos mojitos más porque creía que lo podía superar o porque podía quedar a la altura. Pero buscamos un poco eso entre nosotros, no creo que haya sido mala onda. Es complicado hacer, sí, dos mojitos más porque el mojito particularmente es un cóctel que amerita meterle mano, no, no es un cóctel directo que es fácil de mixear, que yo pongo un insumo arriba del otro y se construye. No, el mojito es un cóctel que necesita la oración. Costó, pero también el mojito es un cóctel que a mí me gusta hacer, que es mucho que hago y que hago muchos, que no es lo mismo. Así que estuvo bueno. La prueba a mí me encantó, me fue muy bien, el jurado me mató, pero el jurado me mata a mí y ya mata a los demás porque es muy exigente, la verdad que pasa eso. Estamos hablando en Viajes de Gracia con Juan Luciani, bartender, fundador del grupo GROC, participante de All Reality, el gran bartender. Juan, te consulto. ¿Tenés un as bajo la manga? ¿Tenés algún trago ahí que vos decís, con este por lo menos hago sumar un par de puntos al jurado? ¿O con este no sé si llega a haber algún estilo de repechaje, alguna invención tuya como para decir, bueno, acá estoy presente? ¿Tenés algo por ahí? Bueno, mira, la realidad es que la competencia no te ayuda a eso, no podemos ir con algo preparado. La competencia en particular esta, y yo lo he dicho a algunos colegas bartender que también no participaron, pero están muy lejos de ser un torneo convencional. Nosotros, ustedes lo van a ver grabado, editado y eso, y un montón de cosas, pero nosotros realmente, cuando ustedes ven el resumen, nosotros tenemos realmente 10 minutos para pensar un cócteel. No es que tenemos dos horas antes y nos bajaron las premisas del torneo, no, no, no. Yo puedo tener una idea de los cócteeles míos que funcionan, como todos los otros participantes tienen una idea de cómo saben tabutar. Pero créanme que lo que se ve en tele es algo improvisado. Tenemos que, lo han visto, o sea, en uno de los capítulos, Peter, uno de los bartender que yo más respeto de la escena local, el tipo se olvidó el vodka. Entonces, a lo que voy es que es un torneo o una competencia súper completa donde hay que estar muy atentos y que cualquier error te deja afuera. No puedo ir, respondiendo a tu pregunta, no puedo ir con un cóctel mío que yo sé que funciona. Claro. Sí a la hora de clasificar, porque vos tenés libertad, trabajás con tus herramientas. Pero acá, créanme que es más complejo que un torneo convencional. A mí me tocó participar, incluso afuera, en torneos donde también estuve muy nervioso, pero era distinto a esto. ¿Entiendes? No estoy, no se puede subestimar el gran bartender como un torneo común y decir, ya la tengo atada, voy y lo gano. No, no se puede. En este torneo no se puede. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con la tele? ¿Cómo te llevas con el hecho de que el jurado esté evaluando? Digo, ¿estás acostumbrado por los torneos o tiene su condimento distinto? No, los torneos tampoco es que participé en muchos, participé en algunos, que estuvieron buenísimos. Es distinto. En este caso, Cuco es un conocido mío hace muchos años, lo cual creo que hasta me puede llegar a jugar en contra, porque Cuco me conoce y me va a matar. Inés es una colega donde hemos participado en un libro y eso creo que juega en contra. Pero ellos son referentes también de la escena local y saben lo que exigen, no creo que haya favoritismo. Con el jurado es medio raro la relación, porque no tengo trato con ellos. Sí, puedo ir a tomar a Mate con Cuco, pero no tengo trato durante el certamen. Lo manejamos de una manera que en este momento somos entre paréntesis enemigos. Vos me vas a jugar y yo voy a hacer lo mejor posible para que me juzgue imparcialmente. Y aparte es tele, se ve todo. Yo dudaba de que las cosas podían estar arregladas sin participar. Ahora del lado adentro la realidad es que no creo que se pueda arreglar algo, porque se ve mucho. No me gusta realmente que me juzguen y me digan tal cosa está mal. Pero nosotros trabajamos con clientes que nos juzgan todos los días, a mí en particular hace más de 15 años. Es como difícil mentir en este rubro. Cuando entraste ahí, Juan, o cuando decidiste participar para entrar, ¿qué es lo que buscabas, digamos? ¿La experiencia, el prestigio y el reconocimiento que te da la tele? ¿Pasar un buen momento? En realidad lo que te decía hace un rato, yo vengo de una época donde si a mí me pedían un cóctel, iba, pero desesperado hacerlo. La gente no tomaba cóctel. Yo actualmente estoy en un restaurante acá cerca de casa, sentado en la barra. Cuando yo estaba trabajando en una barra, se me sentaba alguien en la barra, y lo quería atar a la barra, que me pida cócteles, yo me estoy tomando ahora un Negroni. ¡Uy, qué rico! Al aire libre. La verdad que es una escena genial que pocos disfrutan dando un lunes como un gastronómico, como yo. Pero cuando a mí me invitan a participar o al casting, por lo menos para probar, yo decía, pero ¿cómo no participes? El ego me lo permite primero un poco, porque hay gente que el ego no se lo permite laburar con libertad. Yo dije, si esto contribuye, que una señora esté en la casa y diga, qué gana de tomarme una mezcla X, yo creo que tenía que formar parte y estaba bueno. En algún momento iniciaron hablar a una feria, a masticar, una feria muy importante, y claro que, sí, sí, la verdad que casi a donores. No pensamos, en particular yo no pensé tanto en el premio como que el producto sea bueno. Atrás del producto había colegas que sé que trabajan bien, así que eso me da el respaldo para decir listo, con el riesgo a que la exposición también te deje como un gil adelante de la tele, que también puede pasar. Juan, bueno, te agradecemos la charla con Viaje de Gracia, Fichardon CNN. Después del último programa del Gran Bartender, podemos volver a charlar, más allá del resultado, y por supuesto que nos encantaría que vengas a Rosario, no solamente para chequearnos un par de tragos a nosotros, sino también para que brilles acá en esta comarca 0341. Gracias, Juan. Hablamos cuando quieran y ahí estaré con mucho gusto. Rosario es una ciudad increíble. Abrazo grande. Estén bien, adiós. Juan Luciani, bartender, fundador del grupo Grok, participante del reality, el gran bartender, los sábados a la medianoche en Telefe.